Revisa tu ropa Brazos de otra cabalgas al cielo y que tocas estrellas Pero la luna se mira mejor De otra cama donde lúa en su olor Si tu lluvia de amor es de otra Procura que al menos nos entere ya Disculpa mi amigo pero esa es mi vida Y no deberías meterte en mis cosas A ella la quiero y nada me importa Porque esa aventura es más poderosa Como tu yo viví esa experiencia Hoy me mata la perra conciencia Hoy no duermo tranquilo en mi cama Ni feliz con una Ni feliz con otra Sorprende mi amigo Es que en esos momentos no hay nada mejor Que esos brazos prohibidos Pero insisto mi amigo No la dejes tan sola que afuera está hilado Y preciso un abrigo Y al final solo queda Un vacío en el alma Y el peligro latente Que otro duerma en tu cama Disculpa mi amigo Pero esa es mi vida Y no deberías meterte en mis cosas A ella la quiero Y nada me importa Porque esa aventura es más poderosa Como tu yo viví esa experiencia Y hoy me mata la perra conciencia Hoy no duermo tranquilo en mi cama Ni feliz con una Ni feliz con otra Tu comprende mi amigo Es que en esos momentos no hay nada mejor Que esos brazos prohibidos Pero insisto mi amigo No la dejes tan sola que afuera está hilado Y preciso un abrigo Y al final solo queda Un vacío en el alma El peligro latente Que otro duerma en tu cama Ok, claro que sí Ahí vamos avanzando poco a poquito Andele, gracias por los aplausos